Hola a todos y a todas y bienvenidas un día más a mi canal En este vídeo de hoy os voy a hacer mi make up routine Patricia no lleva maquillaje a clase, normalmente Simplemente a veces si me quiero maquillar para ir a clase Me hago las cejas un poco y a veces las pestañas Lo que pasa es que, uno, soy muy vaga Y dos, mi cara está sufriendo unos cambios importantes Ya que yo siempre he tenido mucho acné Y ahora estoy empezando a tomar una medicina Un tratamiento bastante fuerte, se llama Isoacné Lo que tengo que tomar durante seis meses Y mi piel está muy muy seca y con muchos granos Porque el primer mes de tratamiento salen muchos granos Y se seca mucho la piel Así que decidí, mira, no voy a llevar maquillaje Porque no me va a hacer bien Y es mejor que se me vea con la cara mal Si tienes mal la cara y luego la tienes bien La gente se da cuenta y es como que Entonces este es el maquillaje que me hago cuando sí que digo Bueno, venga, vamos a salir con las amigas o lo que sea O simplemente un día que digo, venga, me voy a maquillar Porque a mí, por lo menos, me gusta mucho hacerme el maquillaje Me gusta maquillarme, me lo paso muy bien Me pongo a musiquilla y me gusta el arte Siempre lo he unido con el maquillaje Aunque ya sé que no es lo mismo, pero para mí lo es Yo pienso que si quieres llevar maquillaje Lo llevas y que si no lo quieres llevar, no lo lleves Es chula porque tú eres tú y cada uno hace lo suyo Cada uno aquí con su tema Bueno, así que si queréis ver cómo me maquillo yo Cuando me maquillo, que suele ser una vez a la semana máximo Porque me da muchísima pereza Que no es un maquillaje muy excéntrico Es bastante natural Así que espero que os guste y no me enrollo más Sin más dilatación Ya sé que es dilación, ¿vale? Yo digo dilatación porque me hace mucha gracia Entremos al vídeo Bien, empezamos con nuestra cara bien lavada y limpita Y vamos a hidratarnos Yo uso esta crema hidratante de Origins Que es muy buena para la piel con granitos y con acné A continuación me voy a hidratar los labios Ya que los tengo muy secos, como ya os he dicho Ahora paso a la prebase Que es un paso muy importante en mi rutina Ya que me tapan los poros Y hace que mi piel esté más segura Más lisa y más lista Para la base La base que voy a usar hoy es la de Kat Von D Lock It Tattoo Foundation Que va muy bien Tiene cobertura muy alta Y es muy fácil de aplicar Y yo la aplico con mi Beauty Blender Que es una esponjita que pues la mojas Y hace maravillas, de verdad Es muy importante extenderla muy bien Y es lo que hace que el maquillaje se vea más natural Ahora paso a aplicar el Naked Skin Corrector Que yo lo uso para iluminar Y para corregir mis granitos y lo que sea Es importante aplicarlo en esta forma de V debajo de los ojos Ya que nos va a iluminar mucho la cara Es la forma más correcta Y luego pues en el puente de mi nariz En mi frente En mi barbilla Y esto sirve para iluminar Sé que ahora mismo parece que me voy a disfrazar de gato En carnavales Pero no Si no queremos que Parezca que nos hemos ido de la flapa completamente Vamos a difuminar esto muy bien Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Y amor Para que no nos brille la cara Después de 5 minutos Usamos polvos compactos Que nos va a servir Para que la piel Esté fijada Sin brillos Y bien bonita Como ahora parezco un poco blanca nieves Voy a pasar a broncearme un poco la cara Porque si no Pues voy a parecer que Acabo de revivir de los muertos Me voy a contornear los pómulos Y la frente Y también debajo de la barbilla Esto va a hacer que mi cara tenga más forma Y que se vea más elegante Y más viva Ahora creo unas líneas un poco más duras Pero luego las vamos a difuminar Porque si no pues si Parece que he cogido un rotulador marrón Y que me lo he pintado dos rayas ahí Y no es agradable Patricia no cantas Es que me ponen Me ponen Spice Girls Y me pongo a cantar La vida Y es el momento de Le blush El colorete Este colorete es muy fuerte Así que cojo muy poco Ya que es muy pigmentado Y si me lo he hecho todo Pues practico Heidi Pero bueno Es un color rosado Muy mono y alegre Este paso no lo hago siempre Pero me gusta mucho Y es iluminar Con este soft and gentle de MAC Deja como un brillito así Dorado Que como muy princesil Me parece a mí Me parece muy bonito Otro indispensable en mi rutina Es hacerme las cejas Me gusta mucho Como queda Le da a la cara Más expresividad Y con un tono ceniza Pues me relleno Ligeramente las cejas Sin pasarme Y luego con un gel fijador De Benefit Este de Gimme Brow Pues eso Hago que no se me muevan Porque son muy peleonas Y van siempre por donde quieren Una de las cosas Que más me gusta Es pintarme los ojos Así que bueno No lo hago siempre Pero me gusta Uso un color de base Del mismo color de mi piel Para que todos los colores Se puedan difuminar bien Y con un color Un poco marrón oscuro Lo uso en la parte Exterior de mi ojo Para ir dándole más dimensión Este look es bastante Pues eso Marrón neutro Así que solo voy a usar Colores mate Y con un color Un poco más oscuro Insisto un poco más En el exterior de mi ojo Y con el color más oscuro De la paleta Voy a difuminar todo Y voy a extenderlo Por toda la cuenca del ojo Esto va a crear Un efecto de ojos Más grandes Y una mirada Más profunda El truco está en difuminar Difuminar lo hace todo Más bonito Y para unir todo Echamos ese mismo color Un poco En nuestra línea Inferior de pestañas ¿Qué es eso Patricia? ¿Es un instrumento de tortura? No Es un realizador de pestañas Que es la clave Para unas pestañas rizadas Y que estén siempre así Pues como con una Con un rizillo muy mono Paso a usar la prebase De They're Real De Benefit Esta es una prebase Como de color marrón Que da un aspecto Muy natural a las pestañas Y las deja listas Para echar la máscara en sí Que no es necesario Que lo echéis Pero bueno Esto es para cuando queréis Un look más completico Un truco que os he hecho ahí Para que veáis Y la siguiente máscara Que voy a usar Es Better Than Sex Que inglés más bueno Y esto me va a dar Un color más negro Y más impactante En mis pestañas ¿Veis? Que sexy Para los labios Voy a usar Whirl de MAC Este es el famoso Eyeliner Lip liner De las Cardassians Que es un tono muy natural Y es lo que suelo hacer Cuando no quiero llevar Un pin de labios muy fuerte Pero se ve que bueno Pues es muy mono Y es así como natural Y si me quiero dar Un color más potentillo Pues usaré Este de Nars Dams Que es como más Más Diría yo Como morado Rojo moradiense Y bueno Este es el final look Divina Divina Bueno Espero que os haya gustado Mi Mi natural make up Routine Que os haya servido de algo Los trucos que he dicho Que yo los he aprendido De vídeos Así que no os esperen Sabéis que yo soy aquí Una experta de maquillaje Porque no lo soy Pero yo os transmito Mi sabiduría Mediante esta pequeña lente Que tengo aquí Delante mío A ver si voy a dejar De moverme ya Porque luego desenfoco el plano Y uff No sabéis lo que Ojo de eso Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Comentad Que tipo de vídeos Queréis que haga el siguiente Si tenéis alguna sugerencia Ok ya está Muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros Dadle a like Compartir todo Y hasta luego ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!